Vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera Me orgullo ser latina, de mar y cordillera, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón Dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor A la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera, tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo Soy sandunguera, soy parrandera, pura candela Dime tú que se quemas, vengo de caña y de palmera Soy sandunguera y estoy rebuena Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego De caña y de madera, mi orgullo es ser latina De mar y cotillera, ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra No me gustan las palabras que faltan a la verdad Llevo cantos en el alma, de amor a la libertad Y si entrego mis pasiones, no hay barreras para amar Cuando son los corazones que se quieren de verdad Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego De caña y de madera, mi orgullo es ser latina De my cordillera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra Ven con, ven con De cana, ven con, ven con